Hoy 28 de diciembre recordamos a los santos inocentes, por eso escuchamos en el evangelio que después de la partida de los magos, el ángel del señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el señor había anunciado por medio del profeta, desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos, es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Para entender la vivencia humana de Jesús a través del relato bíblico, es muy necesario conocer la clave de lectura del texto que se mueve en dos niveles, el de la historia y el de la fe. El escritor sagrado, sin traicionar el dato histórico, como el de la matanza de los inocentes y la huida de Jesús a Egipto, sino partiendo de estos, recompone cada uno de los hechos leyéndolos en fe, y los transfigura con la luz del profundo misterio que encierran. Esto es, que el niño Jesús, que se pone en manos de los hombres, no es el que huye del enemigo por miedo, es el verdadero vencedor, porque es en su libre obediencia donde nos revela el rostro del Padre y el amor gratuito con el que se nos ha entregado. Si el mundo, con su pecado, rechaza al Mesías, en realidad es él el derrotado, porque es Cristo quien lo juzga. Si el rechazo y la marginación son el momento de la humillación y de la debilidad de Cristo, en realidad es aquí donde comienza su triunfo con la glorificación que le devolverá el Padre. También el cristiano puede rechazar a Cristo y ser culpable de pecado, renegando del amor de Dios, pero cree, a pesar de todo, que sus pecados no son obstáculo permanente a la comunión con Dios. El cristiano sabe que es posible transformar el alejamiento en cercanía, que toda realidad adversa puede ser superada por la acción misteriosa de Dios en Cristo, que es no sólo el verdadero intercesor junto al Padre, sino el medio extraordinario de expiación por los pecados de todos los hombres. Raquel está llorando, está llorando a sus hijos, no quiere que la consuelen, pues ya no están consigo. Ramá, 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 oh, ramá. Ramá, 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 oh, ramá. Y recemos juntos esta oración. Señor, Tú que has sufrido la marginación, el rechazo y la incomodidad de la falta de un domicilio, haz que todos estos males no se repitan más entre nosotros. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Ramá, 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 ramá. Ramá, 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 ramá Gracias.